Hoy en Imperdible.tv, Café de la Gran Ciudad. Hola amigos de Imperdible CDMX, hoy estamos aquí justo frente al Palacio de Bellas Artes en la Avenida Juárez y el cruce con el Eje Central en la Delegación Guauhtémoc. Y les queremos presentar uno de los cafés con una de las mejores vistas aquí en la Ciudad de México. Esto es el café de la Gran Ciudad. Vamos a ir al noveno piso de la Torre Latinoamericana y les queremos mostrar un lugar como para irse a tomar una foto excelente y además de gustar un café también excelente. Vengan que nos acompañen. Y les queremos mostrar este lugar que encontramos recientemente. Tiene tres años y estamos en uno de los cruces con más gente en la Ciudad de México. Vengan, acompáñenos. Vamos a ir ahí al primer descanso donde se ven unas sombrillas rojas y ese es el café de la Gran Ciudad. Esta es nuestra Torre Latinoamericana. Y ahorita les vamos a dar un par de datos interesantes sobre la construcción tanto de Bellas Artes como de la Torre Latinoamericana. Ahorita nos vemos. Y este es el café de la Gran Ciudad. Estamos en el noveno piso. Tienen unas bebidas frías de colores espectaculares. Y este es el café de la Gran Ciudad. Para los que vienen y visitan la ciudad por primera vez, les recomendamos mucho esta terraza. Es una terraza como para tomarse un café, venir a leer y tomarse un delicioso café. Y esta es la vista de nuestra hermosísima Ciudad de México. Esta es la vista del café. Tienen un café de Oaxaca que está buenísimo. Y pueden contemplar la Alameda al fondo. El eje central. Voy a sumarme un poquito. Y estamos en exactamente en el número 2 del eje central. Las esquinas son Madero, que es la avenida esta que ahora es peatonal. Antes era una calle en la que circulaban carros y ahora se ha hecho peatonat. Ahí al eso que ven, hay azules en la Casa de los Azulejos. Que también es un imperdible de la Ciudad de México. Y les queremos ahorita mostrar un cafecito. Los dejamos con esta hermosísima vista de nuestra hermosa ciudad. Y les quisimos mostrar un poquito de lo que pedimos hoy. Hoy pedimos un espresso doble, un poquito largo y cortado. Con un buen de crema. Buenísimo. Aquí en el café solo manejan el envases desechables. Los horarios son de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 de la noche. Pueden venir y sábados y domingos de 10 a 9. Obvio que llegaron a media horita antes del cierre para que los atiendan y estén con calma y disfruten de la vista. Que la vista está espectacular. Vamos a probar. Las formas de pago son efectivo y tarjeta. Dejan los dos. Y de recomendación les vamos a mostrar. Quedimos un bagelcito. Uy huele delicioso. De tres quesos. Para los que les gusta mucho el queso. Miren que belleza de cosa. Mucho queso. Queso de cabra. Supongo que no en chego. No sabemos qué queso es el otro. Pero huele delicioso. Ahorita. Vamos a echarnos un delicioso bagel. Este lugar lleva tres años aquí en el noveno piso. Si vienen aquí a la Torre Latino pidan entrar. Dicen que van al noveno piso a la cafetería y los van a dejar pasar por el primer elevado. Vamos a probar qué tal está el tom. Se ve delicioso. Con la vista espectacular. No se puede pedir más. Este bagel está buenísimo. Bagel si no me falla la memoria está en $65, $68 pesos. El café. Un café barato. En bebidas a partir de $30 pesos. Les queremos enseñar al final. Una bebida fría que es su especialidad. Aquí tienen varias bebidas frías bastante, bastante interesantes. Tienen una de mazapán. Tienen uno de red velvet. Me gustó. Además el Logan es un gran momento. Un gran café. Vengan a conocer este hermosísimo café. Que está en la Torre Latinoamericana. Y ahorita les vamos a dar. Unos pequeños datos curiosos sobre el Palacio de Bellas Artes y sobre la Torre Latinoamericana. Vamos a darle. Vamos a darle. Acá nos vemos. Cambiamos de ubicación para que vieran un poquito mejor a la vista. El café está buenísimo y el Bagel Horacio. Había probado el de pepperoni que también está muy bueno. Está como, tiene como un toquecito de, como si se fuera pizza. En los tres quesos del de cabra, crema y manchego. Está buenísimo. Vale, venía a probarlo. Y venía a disfrutar la vista. Lo recomendamos mucho, mucho, mucho. Este año, el Palacio de Bellas Artes cumplió 85 años. Se estrenó en 19... En 1904 empezaron las... La planeación. Empezaron las primeras obras. Pero no fue hasta 1934 que se inauguró por el presidente entonces. Ahorita les digo, Abelardo L. Rodríguez. Entonces, este año es el 85 aniversario de uno de nuestros símbolos icónicos de la ciudad. Y ahora sí, este es el Palacio de Bellas Artes. Siente la vista desde la cafetería que nos encantó. Que nos sorprendió, porque no la conocíamos y nos la habían recomendado mucho. El Palacio de Bellas Artes alberga la Casa de la Ópera, el Museo del Palacio, el Museo Nacional de Arquitectura. Y es también la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional. Si vienen a la Ciudad de México, este es un imperdible. Este es un lugar que tienen que venir a conocer. Y después pueden tomarse un café, comer, visitar la Alameda. El estilo del Palacio es estilo Art Nouveau por fuera y por dentro tiene el estilo Art Deco. En el primer momento fue diseñado por Adamo Boari y terminado por Federico Mariscal. Y el que lo inaugura fue en septiembre de 1934. Por eso quisimos hacerles esta visita a este café y dejarles un lugar con una magnífica vista. Este es el café de la gran ciudad y esta es la Torre Latino. La Torre Latino, para los que les da un poquito de miedo, porque estamos en zona sísmica, recordamos que es de los edificios más seguros que se han hecho en esta zona del centro y que han resistido tres temblores, el del 57, el del 85 y el último que también de septiembre. Es una belleza de edificio y está inspirado en el Empire State de Nueva York. Y es una belleza de café. Este es el café de la gran ciudad. Vengan a pasarse un excelente momento. Ya casi nos despedimos. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en este mes de septiembre quisimos traerles un lugar increíble con una vista imperdible. Esta es la calle Madero y al fondo está nuestro queridísimo Zócalo Capitalismo. Y esta belleza que ven aquí es un frappé de mazapán. Lleva un poquito de cacahuate encima. Saltillito. Queremos agradecer a nuestros amigos de GraphicGeek y a toda la comunidad GraphicGeekera. Les mandamos un gran saludo. Esperemos que estén muy bien. Vengan a darse una vuelta al café de la gran ciudad. Salamos con broche de oro, de pasillo. Esto fue... ...imperdible CDMX del Centro Histórico. Les mandamos un gran, un gran, un gran saludo. Que tengan un excelente día y que tengan un excelente mes, Patrick. ¡Chao!